Ya han pasado siete días y qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio para nuestra juventud, siempre capaz de asumir cualquier reto. No sólo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que necesita nuestro país. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos Jóvenes por la Vida. Música Hemos llegado hasta la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. A mi lado, un anfitrión, conocido por nuestros seguidores, es el profe Marquitos y nos estará acompañando durante todo este maravilloso recorrido dedicado a los 60 años de la universidad. Muchas gracias Magda, así es, estaremos con ustedes compartiendo y conociendo de bien cerquita la educación en Cuba. Todos los cubanos defendemos que hay que ayudar a desarrollar el pensamiento de las personas, porque luego éstas pueden contribuir a un mundo libre de miedos, inseguridades y enfermedades. Así es, y sobre todo que la principal labor de un maestro es convertir a sus estudiantes en ellos mismos, desarrollando sus potencialidades. Música Música Seguimos en Jóvenes por la Vida. Música Es haberle dedicado al Barona desde los 13 años hasta hoy, toda mi vida estudiantil y laboral. Eso ha hecho que llegáramos aquí el 5 de enero de 1964 y nos mantuviéramos hasta hoy contra viento y marea. Y hemos visto crecer el Barona y llegar a ser hoy una universidad de excelencia. Pero eso no llegó así de un momento para otro. Hemos tenido tres etapas fundamentales. La primera como Instituto Pedagógico Enrique José Barona, que éramos una facultad de la Universidad de La Habana. Ese fue el periodo del año 1964 a 1972. Ahí nos convertimos en Instituto Superior Pedagógico porque había surgido el Ministerio de Educación Superior y se crearon los Centros de Educación Superior. Y ahí fuimos Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Y en el 2012 nos fundamos como Universidad de Ciencias Pedagógicas. Quiero hacer una aclaración porque si no mis compañeros no me lo perdonarían. Que hablamos de la fundación del Barona en julio del 64. No. Ahí se firmó la resolución que daba vida legal a esta institución firmada por el doctor Armando Jardávalo, entonces Ministro de Educación. Para nosotros, los que estamos aquí, los que nos siguen, el Barona se fundó el 5 de enero del 64, que fue cuando llegamos aquí los primeros estudiantes. Después del golpe del 4 de septiembre de 1933, el campamento columbia fue transformado con nuevas edificaciones y anchas habilidades. En esta zona llamada en su origen, Las Alturas de Quemados, radicaba el cuartel general del ejército constitucional. El sexto regimiento, el hospital militar y la base aérea, con la cual se convirtió en el bastión militar más importante del país, y a donde regresaría el sanguinario tirano en el 10 de marzo de 1952. Siete años después, el inolvidable comandante Camilo Cienfuegos derrumba los muros del odiado bastión de la tiranía. Seis meses más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, era entregada al Ministerio de Educación la fortaleza convertida en la escuela. Surge así Ciudad Escolar Libertad. ¿Cómo usted resumiría esos 60 años de historia, por supuesto desde el 5 de enero y desde el 31 de julio, o el 30 de julio, que es el día en que se instituye, como usted dice, la universidad? ¿Qué nos puede comentar en breves palabras esos 60 años de historia en que han consistido? Bueno, eso ha consistido en formar las generaciones de profesores de secundaria básica y preuniversitario y de la educación superior, en algunos casos, de toda Cuba. Empezamos por ahí, pero después nos fundamos como instituto rector de todos los planes y programas de Cuba. Es decir, todo lo que se ha formado en Cuba, en cualquier provincia del país, que haya una universidad y tenga una facultad de ciencias pedagógicas, o cuando fue instituto pedagógico, salieron los planes de aquí y salió toda la estructura que aquí ya se había experimentado y había dado resultados. Así que, sin vanagloriarnos, ni sin pensar que todo está hecho, sí puedo decir que el varón le ha dedicado 60 años a la educación en Cuba y que tiene sus frutos, porque aquí estamos. ¿Y qué usted me puede decir del papel de los jóvenes durante estos 60 años? Ya que usted es un joven con tanta juventud acumulada, ¿qué nos puede comentar acerca del papel de los jóvenes? Bueno, yo digo que la juventud siempre es el motor, impulsor de todas las tareas. Con la juventud siempre hay que confiar. Ah, hay que prepararlos para eso, pero no creernos los viejos, que lo sabemos todos y que los muchachos no tienen nada que hacer aquí. No, hay que preparar a la juventud en esta misma línea, porque son los seguidores y son los que hoy ya están asumiendo los cargos de responsabilidad que tuvieron otros compañeros, que ya muchísimos de ellos no existen. Pero la juventud siempre es el futuro y tenemos que apostar por ella en todos los momentos. Esas fueron las palabras, amigos, de un joven con juventud acumulada también, que fue alumno fundador o es alumno fundador de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. A él le agradecemos nuevamente por acompañarnos en el programa y seguimos en Jóvenes por la Vida. Gracias a ustedes por haberme contagiado con esa juventud. Continuamos de recorrido por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Ahora me encuentro con el profesor Héctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Qué bueno que estén por acá con nosotros. Siempre es un placer llevar todas nuestras experiencias desde la universidad y en este caso, bueno, desde el área nuestra que es la extensión universitaria. ¿De qué va la extensión universitaria? Nosotros defendemos siempre la cultura nacional y además de eso, dentro de cada una de las universidades, siempre atendemos todo el área de lo que tiene que ver con el deporte, las cátedras honoríficas que representan determinadas personalidades de la historia y bueno, entre otras cosas que se hacen directamente con la Federación Estudiantil Universitaria. Provengo de una familia muy dedicada al arte y luego estaba en una facultad donde defendía esta área. Por supuesto, he ido adquiriendo mucha más experiencia y luego trato de, yo diría que sumar otras personas que también le interesa todo el arte y el deporte dentro de la universidad para seguir aumentando la cultura, tanto profesores como estudiantes. Hábleme un poco ahora acerca de las actividades que se están realizando con motivo del aniversario 60. Bueno, con motivo del aniversario 60, el arribo que vamos a tener próximamente, creo que desde los graduados de muchos años que lleva la universidad, más todos los que estamos defendiendo ahora mismo desde acá, de la sede, pues se podría decir así, creo que para nosotros es un honor, esa es la primera. Luego, cada área o cada espacio está defendiendo un programa bien amplio que va desde actividades propias, desde los años en cada carrera, desde las distintas direcciones, como la dirección de comunicación también, que está llevando un trabajo muy arduo en esta tarea. Y bueno, nada, yo creo que una de las cosas que nos va a cerrar este ciclo es la gran graduación que se nos viene acercando para este curso 2024. El 60 aniversario es de todos los que somos varonianos y bueno, para mí también es un honor que Extensión Universitaria sea parte de esto que se ha construido durante 60 años. Así es, sin duda es un gran trabajo que se ha venido realizando y bueno, que se resume en estos 60 años. Muchísimas gracias. Nosotros seguiremos conociendo historias desde aquí, desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Expresaba nuestro comandante en jefe, para nosotros es decisiva la educación y no solo la instrucción general, inculcar conocimientos cada vez más profundos y más amplios a nuestro pueblo. Si no, la creación y la formación de valores en la conciencia de los niños y los jóvenes desde las edades más tempranas. Y hoy, eso es más necesario que nunca. Soy estudiante de la carrera de filosofía y geografía de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Osteo por esta carrera, los profesores de mi preuniversitario de la Escuela Militar Camilo Sincuos de Caldevila me motivaron por la manera de impartir sus clases, por su profesionalidad, su dedicación, su entrega a cada uno de sus estudiantes. Soy graduada de la carrera de logopedia y aunque no fue mi primera elección para ingresar las filas universitarias, creo que hoy por hoy fue la mejor elección que pude hacer porque es una carrera que me encanta y bueno, quisiera trabajar muchos años siendo logopedia. Durante un tiempo, pensé que la carrera de español literatura era una carrera que no se ajustaba a mis intereses personales. Fue una experiencia muy grata llegar hasta ese momento y percatarme de que aquí estaban verdaderamente mis potencialidades. Y continuamos conociendo historias desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Ahora me encuentro en el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización. A mi lado, su director. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y es un placer para mí participar en el programa. El placer es todo nuestro. Hábleme un poco acerca de este museo. Este museo es único en el mundo. Posee una gran historia. Se fundó el 29 de diciembre de 1964, por lo que estará cumpliendo 60 años. Hace ya más de tres décadas, el museo se encuentra adjunto a la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, y en él se han recibido grandes premios a nivel nacional e internacional. Es digno de destacar que aquí tenemos toda la historia de la educación en Cuba después del año 1960, empezando por la campaña de alfabetización y la batalla por el sexto grado, por el noveno grado, por el doce grado, e incluso también tenemos una sala en este museo dedicado al método Yo Sí Puedo. Me hablaba de que era profesor también de historia. ¿Cómo ha asumido la tarea de ser profesor y al mismo tiempo director de este museo? Bueno, ha sido una tarea difícil, pero yo creo que con amor y con empeño se puede llevar a cabo. Me dieron la tarea de sustituir a la doctora Luisa a una eminencia en la educación, que fue por muchos años directora de este museo. Es una tarea difícil por todo lo que significa ella para la institución, para el Barona, para el museo. Pero bueno, como joven al fin es una de las principales tareas del país, una de las directrices incluso también de la universidad, darle labor, darle tareas a los jóvenes. Y bueno, me siento bien. Hasta ahora he desempeñado la labor con mucho sacrificio, con mucho trabajo y convencido de que se pueden lograr grandes cosas en este museo. Vamos a llevar la oportunidad a todas esas inteligencias. Tendría aproximadamente 17 años. Acababa de cumplir mis 15 años. 14 años. Estaba en el octavo grado. Yo tenía 16 años y mi hermana tenía 13. Quise participar de ese movimiento grande, revolucionador. La primera lesión de coraje, la primera lesión que rompe tabú y rompe prejuicio. Cómo iba a reaccionar el estudiantado de la secundaria básica, de cómo iban a reaccionar las familias con la participación de las niñas y los niños juntos en las brigadas. Llegué a mi casa a abordar a mi mamá y mi mamá puso el grito en el cielo. Nunca había ido al campo. Nunca había ido al campo. Para mí el campo era una cosa extrañísima. Cuando yo me vi en aquel lugar que no tenía para dónde ir, bueno, empecé a llorar. Una familia muy pobre me acogió con tanto cariño. Sintieron tal vez que yo sentía el amor y la necesidad de la madre. Y se convirtió aquella señora en mi propia madre. 60 años cumple el museo, pero también 60 años cumple la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. ¿Cómo se prepara el museo para desarrollar todas las actividades que se han venido realizando con motivo de estos 60 años? El museo durante este año va a realizar diversas actividades. Lo primero que estamos realizando son encuentros con alfabetizadores. Es decir, aquellos niños y jóvenes que participaron en la campaña de alfabetización. Hoy los traemos nuevamente a este sitio donde está toda la historia registrada. Y el 18 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de los Museos, vamos a estar realizando una actividad donde vamos a invitar a estos mismos alfabetizadores y estaremos proyectando un documental sobre cómo fue la vida en la campaña de alfabetización de cada una de estas personas. Así que bueno, ya les estamos haciendo la invitación al mismo. Así es. Y siendo muy joven, ¿cuánto te ha aportado liderar este museo? Primero que todo, me ha aportado desde lo investigativo. He tenido que investigar mucho sobre la historia de la campaña de alfabetización y otros elementos adyacentes a él. También me ha ayudado mucho en mi formación académica, puesto que estoy realizando el doctorado sobre temas históricos también. Y la preparación yo creo que ha sido vital. Muchísimas gracias por compartir todas esas actividades con motivo del 60 aniversario. Qué bueno que desde Jóvenes por la Vida tengan un espacio para promocionarlas. Nosotros continuamos aquí desde el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización en Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida. Continuamos en Jóvenes por la Vida en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Esta vez compartiendo con el profesor Yacer Martín Guillén, quien es el director de Recursos Humanos de la Universidad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, quisiera que nos hablara un poco del papel de los jóvenes en la universidad y qué estrategia se mantiene dentro de ella para su atención. Bueno, el papel de los jóvenes es fundamental. Parte en primer lugar de una política del Ministerio de Educación de potenciar a los jóvenes en todas las universidades. Y expresión de ellos, en primer lugar, es el nuevo reglamento de categoría docente que permite que el talento de los jóvenes se favorezca y que puedan alcanzar categorías docentes en edades más tempranas de lo que podía ser anteriormente. Después, la universidad, a partir de vincularles el proyecto estratégico de la universidad con los proyectos de vías de los jóvenes, ha creado una estrategia de sostenibilidad que permite que los jóvenes se mantengan en la universidad. En primer lugar, potenciando precisamente el tránsito por las diferentes categorías docentes, pero también por las diferentes formas de investigación como maestrías y doctorados, así como otorgándoles becas a esos jóvenes que puedan permanecer en la universidad a partir de un crecimiento profesional, tanto desde lo académico como desde lo investigativo. Esa estrategia de sostenibilidad tiene su centro o su núcleo en el departamento docente, que es donde los profesores jóvenes están vinculados fundamentalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, se le proyecta con tutores, que son profesores de experiencia, un trabajo con visión de futuro para que el profesor vaya transitando por las diferentes disciplinas que tiene cada una de las carreras y así favorecer su desarrollo profesional y personal. Muy bien, siempre y sobre todo tratando de que los jóvenes se mantengan en la universidad y tengan oportunidades de superación en la universidad. Yo creo que eso también forma parte de esta estrategia que el profesor nos comentaba. Y bueno, de esta forma continuamos en Jóvenes por la Vida. Y seguimos en Jóvenes por la Vida desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Ahora a mi lado me encuentro con el presidente de la FEU de la universidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame cómo se prepara la FEU para el aniversario 60 de la universidad. Sí, bueno, nosotros en el primer momento en donde hablamos del 60 aniversario de la universidad y donde pensábamos ya las acciones que en un principio tendríamos o pudiéramos proponer para su plan de acción, viene desde el congreso de la universidad que recientemente se realizó en el marco del centenario de la organización. Ahí, bueno, pensamos en las primeras acciones que nosotros teníamos como jóvenes. Era, en primer lugar, por supuesto, el envejecimiento de la misma universidad, pintar las áreas, recogerlas y demás. Y, en segundo lugar, yo creo que una de las más importantes es el reto que hoy tiene la educación superior y no, o sea, y de la enseñanza precedente, de la educación general en Cuba y cómo la FEU puede contribuir a que los estudiantes hoy se gradúen, queden mejor preparados de sus enseñanzas generales y de la educación superior y que, además de eso, lograr elevar hoy la visión que se tiene del profesor, de ese maestro que tienes tú frente al aula, lograr que esa imagen se rescate en función de, por supuesto, lograr también que el profesor que tenga esté, en primer lugar, bien preparado y que se tenga la mejor imagen de él. Háblame del papel de la FEU, independientemente de que sea dentro de una universidad pedagógica, donde están los futuros maestros, donde se forman también jóvenes aspirantes a ir a las aulas a enseñar y a educar a esa nueva generación. Háblame del papel de la FEU en la universidad pedagógica. Bueno, la FEU, la federación aquí en la universidad, yo creo que como en el resto de las universidades de la capital, tiene un papel protagónico. O sea, junto a la dirección de la universidad, en cada acción que encierre a un estudiante, la institución, con las organizaciones políticas, cuentan con la Federación Estudiantil Universitaria para tomar cualquier decisión que encierre o que tenga que ver con estudiantes, desde su proceso de ingreso a la organización hasta el momento final donde se les entrega el título y quedan ellos como graduados con todas las características. Muchísimas gracias. Sin duda, ya lo había dicho el presidente, una FEU activa dentro de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona para disfrutar también de esa celebración por los 60 años. Nosotros continuamos aquí en Jóvenes por la Vida. La pedí en primera edición, fue mi primera edición, era lo que quería estudiar. Y para mí ha sido un transcurso bien importante en mi vida, que me ha preparado para un desempeño académico y para formar parte de las futuras líneas de profesores de nuestro país. Bueno, yo volteé por la carrera de Matemáticas Físicas en primera opción porque me sentía motivado porque mis padres, mi abuela, casi toda mi familia son maestros. Yo quise seguir la línea de la familia ya por la importancia que tiene el educador en la sociedad actual. Estoy muy contento por haber podido estudiar aquí en la Universidad de Barona. Conocí un claustro de profesores que realmente dominaban mucho la especialidad y me pudieron incorporar los conocimientos sobre la materia que se da en la especialidad. Al comenzar la carrera me incliné por la investigación pedagógica. Muchos de mis profesores me ayudaron a desarrollar mi amor por la ciencia. También tuve la oportunidad de participar en el evento internacional Pedagogía 2017 en el que intercambiamos con profesores de otros países. Un paso importante fue que dejé un poco atrás la timidez artística y comencé a cantar gracias a un poco el empujoncito de mis compañeros de aula y bueno, con la ayuda de los profesores de arte de la universidad. Y fue una gran experiencia al haber pasado por los festivales de la universidad, los festivales de aficionados al arte, donde bueno, ganar el Festival Nacional de la FEU fue una experiencia magnífica. Gracias a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona por graduarnos, por permitirnos incursionar en las diferentes esferas que hacen que hoy seamos estudiantes integrales. Gracias a maestros, personal de apoyo y todos los docentes que hoy lograron formar a una generación que es eternamente inconforme. Gracias a todos por su ayuda, por su apoyo y por ser parte de nuestra vida universitaria. Y seguimos en Jóvenes por la Vida compartiendo con la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Esta vez me acompaña la presidenta de las Brigadas Técnicas Juveniles, la licenciada Giselle Cuesta. Bienvenida al programa. Gracias, gracias por la invitación. Giselle, queremos que nos comentes cómo es el trabajo de las BTJ en la universidad y qué tienen previsto dentro de la jornada del 60 aniversario realizar. Bueno, dentro de la jornada del 60 aniversario tenemos próximamente un evento que la Juventud Municipal de aquí de Marianao, que pertenece a nuestra universidad, nos invitó. Es un evento bastante amplio donde se va a ver todos los referentes a la economía verde, a los proyectos locales que se puede tener aquí dentro de la Ciudad de Libertad, el parque temático pedagógico, donde las BTJ tienen un papel fundamental, ya que es la parte investigativa de la universidad, donde también van a estar incluidos la Juventud, la FEU y diferentes profesores que se dedican a la investigación, donde el Departamento de Ciencias, Tecnología e Innovación está muy vinculado con los jóvenes, con ayudarnos a la Juventud del Barona, a las BTJ del Barona, para seguir innovando y darle desarrollo a diferentes investigaciones. Bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de los trabajos que realiza la Facultad de Ciencias Técnicas, que por supuesto es la facultad que más aporta a las BTJ por su característica fundamental, que son las ciencias técnicas, y qué aportes y resultados nos puedes comentar que tienen con respecto al trabajo de las BTJ? Bueno, en la Facultad de Ciencias Técnicas está un grupo científico estudiantil llamado Mayanabo, que es referente, que une a diferentes carreras, no solamente de la misma facultad, sino de diferentes facultades como geografía, biología, economía, economía por la parte de si se puede o no hacer un proyecto de desarrollo local, si puede ser rentable, ver a Ciudad Libertad no solamente como un centro histórico, sino como parte del ecoturismo, que también tiene que ver mucho con desarrollo local y nuevas formas de la economía hoy en nuestros días. También tenemos diferentes carreras, como es economía, informática, mecanización, construcción, aunque eso responde no solamente a las necesidades que hoy tiene la educación en Cuba, sino que también son carreras que tributan no solamente a la educación, sino que puedes ejercerlas también como economistas, como constructores, como mecánicos industriales, como mecanizadores, en fin, la Facultad de Ciencias Técnicas tiene una cantidad de carreras con doble perfil. No, y sobre todo hablando del tema de cómo esas actividades se planifican y se realizan en la comunidad y la relación que tiene la universidad con la comunidad, que era algo que tú mencionabas cuando hablabas del proyecto Mayanabo, y por supuesto que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de la formación integral de los profesionales que aquí se gradúan. Muchas gracias, Ayicel, por toda la información y seguimos en Jóvenes por la Vida. Los logros de Cuba en la educación no son fruto de milagros o coincidencias. Son el resultado de años de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo y de cumplir con compromisos cruciales. Todo ello con métodos muy eficaces para lograr una enseñanza inclusiva y de calidad que promueva oportunidades de aprendizajes para todos. Y no olviden, ni duden nunca, que enseñar con amor es iluminar siempre la vida. ¡Gracias!